Frente a las cámaras del compa Paco, su compita Adrián Méndez y los de La Perla Ahí les va una inédita que ya por nombre de Don César, márquenle carnal En las tierras de Guanajuato, allá por mucho labore Trabajando y trabajando, a la vida le batallé Para ayudar a mi familia, seguidamente los dejé Son peligrosas las rutas, pero me tengo que animar Para llegar a su destino, uno se tiene que esforzar A veces el pato nada, y a veces no hay ni pa' tomar Entre cerros y veredas, en un ranchito yo me crié Al lado de mi familia, a veces no había pa' comer Se te extraña mucho, choche, un día seguro te veré Ahí nomás, y con esto nos vamos Hasta Basolo, Guanajuato Un saludito a la familia Miramortes 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 Quiero mucho a mi familia y por ellos me la rifé Para que ellos si tuvieran lo que en mi infancia no tuve Si la vida es ganija, pero me mantuve de pie Y le quiero dar las gracias a mi reina que me cuidó Chaparra te quiero mucho, que eres toda mi adoración A mis hijos tan queridos, los llevo en mi corazón Soy amigo del amigo y de nombre soy don Cesar Amistades que si son ciertas, puertas abiertas mantendrán Saludos todo a basolos, esa es mi tierra natal Saludos todo a basolos